Música Bueno amigos, hoy estamos con Fernando, dueño del Potencial Hardcore en Vallecas Hemos tenido la suerte que nos ha abierto la puerta Bueno Fernando, gracias tío Mucha suerte, hemos tenido suerte ¿verdad? Porque conoces a mi amigo Javi yo creo y hemos metido ahí la cuña Bueno, rápido, vamos a hacer unas pocas preguntas sobre todo Le quiero preguntar, Sound Sin Me es la evolución del vinilo, la evolución del sonido Le quiero preguntar, ¿cómo ha evolucionado el vinilo en la tienda del Potencial? Porque abrió en el 86 según has contado antes Hubo un increchento me imagino, pero luego hubo un bajón ¿En qué años? Bueno, nosotros editamos, empezamos editando principalmente casi vinilo Directamente, el primer vinilo que editamos sería en el 87, 88 El de Andanada 7, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que empezamos como editando discos, por decirlo de alguna manera Abierto al público para comentarte que no llevamos desde el 86 evidentemente Aquí llevamos como cerca de 19 años, vamos a hacer en marzo Y luego tuvimos una tienda en Cerro de Galavitas, 3 calles más para allá, otros 8 años Y anteriormente vendíamos en el rastro, ¿no? Y bueno, pues la evolución del vinilo, antes en el 87, en el 87 a los 90 y pico Pues lo que era, era la cinta y el vinilo O sea, era fundamental Esos dos formatos, el CD, ni existía Ya de momento Y ya lo digital Y te comento O sea, eso ha ido, ha venido más tarde Entonces empezamos editando vinilos Y eso era, pues la única manera de poder escuchar música en aquel momento O en casete Una de las dos cosas Pero lo principal, si tú sacabas un buen trabajo Era sacarlo en este formato, en vinilo Si la grabación no era muy buena O era lo primero que grababas Lo sacabas en casete Bueno, pues eso tuvo unos años de ventas de discos Y no sé, yo creo que llegaríamos a cerca del 2000 En que el vinilo se quedó a cero Nosotros conservamos los vinilos Los vendíamos Pero igual vendías uno o dos vinilos al mes Lo que os sucede ahora mismo con el CD Y bueno, o sea, se quedó totalmente muerto ¿Por qué? Pues me imagino que porque Al salir el CD Desbancó al vinilo Y bueno, esto Todo también estrategias de mercado De que no podemos nosotros controlar O sea, si ellos quieren poner de moda el vinilo Lo ponen de moda Ahora dicen que van a poner de moda otra vez el CD Han puesto un poco de moda también la casete Ya es que no solamente vendan esos formatos Sino que también tienes que vender reproductores O sea, que es todo mercado Y lo controlan los de siempre Los grandes y los adinerados Y lo único que sí Que ahora sí que pienso Que el vinilo ha venido para quedarse Y verdaderamente El que quiera escuchar música Pues va a ser en vinilo O en digital Una de las dos Esas van a ser las dos alternativas Exactamente Bueno, sabemos que vendes para todo el mundo Todo tu producto Y es un acto de peregrinación De la música punk De la música hoy ¿Cómo están las ventas Para el resto del mundo? ¿Cómo lo lleváis aquí? Pues ahora La verdad es que en el resto del mundo Es muy difícil poder llegar Por ejemplo a América Por los gastos de envío O sea, te cuesta más los gastos de envío Que lo que cuesta aquí el vinilo Y ahora mismo Pues lo que estábamos hablando Se consume mucho Lo que es digital Luego si alguien lo quiere Pues se lo envía Se lo envía directamente Pero tienes que tener pasta Ya os digo Que un vinilo que vendemos a 15 euros Igual te cuesta 27 euros De gastos de envío Si lo sumas Sale sale caro Entonces normalmente Pues se consume Se consume en digital Luego hay muchísima gente Tenemos la suerte De estar en Madrid Y vienen mogollón de turistas Sobre todo colombianos Mexicanos Argentinos Chilenos O sea Esos cuatro países Es Vamos O sea Increíble Y si no viene el punky Siempre viene algún familiar Que puede comprarle Los discos que él quiere Entonces A través del turismo Se mueve mogollón de Mogollón de música Pero mogollón Y el que viene a posta Que viene de Colombia A lo mejor a visitar Madrid Y oye pásate por esta tienda Y me compras un vinilo No compro un vinilo Compras cinco o seis Porque este producto aquí Si aquí cuesta 15 euros En América te cuesta 40 Más vale aprovechar Sabes Más vale aprovechar Y ahora mismo son esos Los canales O sea Ese es el canal Luego siempre hay distribuidoras Que te compran En grande cantidad Y también te lo Lo puedes comprar En diferentes países Claro También existe eso ¿Hay algún grupo Que le esté petando En Sudamérica Ya que viene De aquí De aquí De la península Vamos Mogollón O sea Lo que es Caos Urbano Y Non Servium Bueno Hablo los más cercanos A nosotros ¿No? Sí, sí De la península de España Caos Urbano Y Non Servium Bueno Pero hay muchísimos más grupos Pero a lo mejor También desconozco Si van O dejan de ir O lo que hacen Pero a estos dos Pues sí Los controlo más Y veo sus movimientos Y estos dos grupos Ahora mismo de Madrid Pues se lo están Comiendo En No solamente en América Sino en todos los lados Por decirlo de alguna manera Bueno Y ya por último Te quiero preguntar ¿Cómo ves el punk Hoy en día? ¿Cómo ha cambiado Y cómo ha evolucionado? Y sobre todo el punk Que yo conozco Que es el español Pero si me quieres decir Europeo O de Sudamérica O incluso Norteamérica ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado? Si es el punk antiguo Que se conocía En contra de todo O este punk de ahora Se ha dosificado más O no es tan conocido No Hay de todo Hay de todo Yo creo que por suerte Los grupos Siguen llevando La misma política dentro Aunque Tengan que tocar En sitios más grandes Hemos hablado De dos grupos Que por ejemplo No los puedes meter En un centro social Porque sería un problema Si tú metes A Non Servium En un centro social Lo único que puedes hacer Es que cierre El centro social Porque Porque puede ir Mucha gente Y Que sea un problema Para el centro social Un problema Para la banda Y un problema Para todo el mundo Entonces es mejor Pues que no Que no vayan Y si van Pues que sea en secreto No sé Hace poco hemos visto Que iban a tocar En Plan Amigos Non Servium En Móstoles En donde empezaron En una asociación De músicos de allí Y tuvieron que suspenderlo Porque 250 personas No Van a ir Van a ir mil Y eso que es Móstoles Entonces también es un problema Para la sala Entonces hay que Que pensar Pues en todo Hace poco Pues me decían Oye Intenta que toques La polla récord Aquí en el centro social Aquí en la En la atalaya No sé qué Digo Y que hacemos 17 conciertos seguidos Y se van a llenar todos Es más Claro O sea Digo que hacemos 17 conciertos seguidos O sea Que se venga la polla récord A vivir aquí A Madrid Prácticamente Es inviable No se puede No se puede Y yo creo que Que dice Hay otra gente Que criticará Que es en el Wicycenter Pero Pero es que es el sitio Indicado ¿Por qué no lo organizas tú? Yo no puedo Organizarlo en el Wicycenter Yo no manejo Las cantidades Que se deben de manejar Para esos sitios Eso tiene que ser Otra gente Que tenga ese dinero En la cuenta ¿Sabes? O sea Porque si sale algo mal No es que pierdas 500 euros Puedes perder 100.000 euros Y hay que tenerlo Hay que tenerlo Para organizar Ese tipo de De cosas Entonces Hay de todo Y luego Pues sí Hay mucho Mucho A lo mejor Dices Pijo pum Pues sí Puede Puede haberlo Sí Pero también Llevan un poco Lo que es la alternativa El pensamiento El pum El pum Político Detrás O sea Que al final Es una mezcla De todo Y hay que ir Adecuándose Un poco A los tiempos Pienso yo Hay alguna sala Que recomiendes Para grupos nobeles O que puedan empezar Por aquí Por Madrid Sí Aquí ahora mismo Aquí en Vallecas Por ejemplo Está la trinchera Que está organizando Un mogollón de conciertos Y está el Godfather Que también Ahora mismo Son salitas pequeñas Pero que Sinceramente A mí es lo que Me gusta mejor A mí me gusta más Personalmente Ver un grupo De 100 personas O sea Donde hay Donde cogen 100 personas Que en un concierto Donde cogen 5000 Y no sé Es como más grande todo O sea Lo otro es más familiar Más así No sé Y si suena Un poquito mal Pues mejor todavía No tiene por qué sonar Ahí perfecto Y estas salas Suenan Suenan bastante bien Luego Pues como siempre Está el Gruta 77 Ahí Que también Suena bien Y hay buenas condiciones Y demás Y ya no es un tamaño pequeño Sino un tamaño medio Donde cogen 250 personas Y está Está bastante Está bastante bien Luego las demás salas Pues sinceramente No las recomiendo Muy bien Oye pues hasta aquí Fernando Gracias por abrirnos El potencial Aquí en Vallecas Ha sido un placer De verdad A ti Un gustazo conocerte Y que salga bien La movida Eso espero Y seguro que sí Muchas gracias Venga Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!